Buenas, el equipo de Androichi sigue en la IFA 2014 y hoy nos hemos acercado al stand LG para mostraros uno de los modelos más interesantes del fabricante coreano. Os hablamos del LG G3 Stylus, terminal, podríamos decir que es una versión inferior al G3, que tiene casi el mismo software, y que destaca como se lo me indica para el Stylus. En cuanto a sus prestaciones, nos encontramos con un procesador de 4 núcleos a 1,2 apoyado con 1 GB de RAM, como podéis comprobar, funciona todo muy fluido. También destaca sus 8 GB de micrófono interno que se pueden ampliar mediante tarjetas sin USB hasta 128 GB. Uno de los fallos que tiene LG y que sigue sin solucionar es en cuanto a la versión de sistema operativo, y para variar, el teléfono llega con una versión un tanto obsoleta. En este caso nos encontramos con Android 4.4.2, como podréis comprobar en las opciones del dispositivo. Este teléfono destaca igual que el G3 por una serie de detalles. Uno de ellos es la opción del modo AutoSelf. Vale, si tú quieres hacerte una foto, es tan solo acercarte a la cámara, tienes el puño para que se active. Vamos a hacerlo con un poquito más de ángulo. Vamos. Abrimos la mano, os avisa que quedan 3 segundos para la foto. Y ahí la tenemos. Vale, como podréis comprobar, es bastante cómodo la ver a hacer fotos con ese teléfono. Otro detalle que resalta. Parte del Stylus es el sistema multiventana que realmente es muy sencillo de activar. A solo de negociar de aquí. Activamos el Dual Windows. Vale, y podemos seleccionar una serie de aplicaciones. Por ejemplo, quisiéramos escribir un mensaje mientras buscamos en la galería. Tendríamos las dos opciones. Además, podemos ampliar una ventana u otra a nuestro gusto. Primero, por ejemplo, escribimos. En este caso no está configurada, estuviera configurada. Y rellenaríamos lo que tuviéramos que rellenar. Y si quisiéramos ir a la parte de las fotos, tan solo clicando en la zona seleccionada, directamente nos detecta esta foto. ¿Queremos que reales lo albido? No ha pasado. Vamos aquí. Cerramos todo. Y empezamos en cero. No nos podemos olvidar de su cámara de 13 megapíxeles con flash y autofocus, que la verdad es que hace unas fotos bastante bien. Vamos a hacer una prueba con mi compañero Francisco. Donde podéis ver que la captura se realiza muy rápido y la calidad es bastante buena. En este caso, un poquito movida porque está moviendo la mano, pero podéis comprobar que se ve bastante bien. En definitiva, es un teléfono bastante interesante, sobre todo para aquellos que lo quieran utilizar para trabajar y aprovechar las ventajas del Stilus, solo que tenemos que esperar a ver si con un poquito de suerte llega a territorio español.